Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con Jace en esta ocasión, vamos a reírlo a la línea de mid que es su rol secundario Se juega mayormente en top pero también se juega en mid, no viene para nada mal y la verdad es que funciona bastante, bastante En runas y material la veremos y explicaremos al final del video Orden de avería en un maxiamos la Q, luego la W, por último la E Y bueno, la Bill, Dios mío, Lalis, viene sin smite, holy shit Y a ver, la Bill nos vamos a ruchear letalidad lógicamente, ya no nos hacemos la gotita tanto con Jace en sus inicios Porque nos demora el power spike, ok, el lado fuerte de Jace tarda en llegar, entonces es por esa razón que nos hacemos Que vienen a invadirle a ese wood, tiene que flashear, flashea, flashea, que hace dándote vuelta, flashea Es que es lógico Bueno, con el Korki quedamos ahí más o menos heridos Me enfrento a un Korki todo esto, me enfrento al Korki Hora de oponer resistencia No vamos a, no vamos a acercarnos, o sea, puede que esté FK ahí No quiero ser mala gente Siempre hacia nuevos horizontes Mira, mira, no está FK, se mueve ¿Quieres moverte Korki, loco? Me vas a decir que se cerró el cliente a ti también Ahí estamos Honor por eso gente, ¿ah? Un like Por ser buena gente Yo ahora mismo doy un like porque podría haberlo matado, haberme fedeado, primera sangre, GG, easy peasy Pero no A ver, en top tenemos a un Morde que se enfrenta a un Shen En mid una Alice con Hell Versus un Rango, creo En mid el Korki Recordad que cuando estamos en posición de cañón Y cambiamos a posición de martillo Nuestro primer ataque básico en posición de martillo hace daño mágico adicional Asimismo cuando estamos en posición de martillo y cambiamos al cañón Nuestro primer ataque básico en forma de cañón Reduce la armadura esencia mágica del objetivo Va a tenerlo en cuenta eso Recordad también que lo W no da velocidad de ataque Y podemos cambiar, podemos darnos lo W en modo cañón Y luego cambiar a modo martillo para pegar los tres ataques rápidos En modo martillo y recuperar así Mana de forma más Más rápida porque Recordad que los ataques básicos en forma de martillo Nos dan mana Es que el Rango le va Le va a hacer la viento No, 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 no Oh, que buena Alice Lockwell Hell, OP New meta, gente Recordemos tirar el combo Q, E para que sea más rápido En vez de Q Recargando Nuestro futuro En serio me da A ver, viene Alice A banquear Pero No sé yo Este no tiene mana, eh No tiene mana No sé dónde está el Rango Eso sí Así que ojito con eso Estos personajes así Que cambian de forma La verdad es que tienen bastantes cositas interesantes y divertidas Como Jace Como ¿Quién más? Como Nidalee Como Elise Tienen Tienen lo suyo especial Me gusta Son a su vez un pelín más complicados de ocupar Debido a su A su gran variedad de De habilidades que tienen Pero También es ventajoso Voy a disfrutar En ciertos aspectos Ojito, esta está mía Sin temor Transformación Completada Voy a que esté ahí ¿No? Alguien está por acá ¿O no? Siempre hacia nuevos horizontes No No, no, no Not today Not today Vámonos Rápido Vamos a comprar esto Unas botitas para llegar rápido Hora de oponer resistencia Mana, mana Mana, mana Tu, 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 tu Al cambiar de forma Nos da un pelín de velocidad de movimiento Y podemos atravesar minions Unidades Un montón de cosas Hay que explicar A ver, se compró el brillo Ok Tiene un poder de burceo más grande Nosotros tenemos el Caracas tormentas Ok Porque si Nosotros entramos Y no matamos al objetivo Tenemos que salir rápidamente ¡Vamos a ver! ¡Nuica miro al principio! ¡Nuica miro al principio! ¡Vamos a ver! ¡Hay que empezar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No quiero tampoco morir A un gankeo del Rengi Que está próximo a ser 6 Ouch Rengi está arriba Que buena Nooo Y se murió la otra Tanqueo mucho No sé Ni idea Ni idea que te mato, gente Nos hemos llevado una kill Viene ahí La Elis ha guardado el La Elis El Cacun Cucun Y vamos ahora A comprarnos Esto Ojito pack Paquete Corki Cuidado A ver En mid Abajo tienen Twitch con Nosotros tenemos A Cogme con Orn Fai Se lo estará ahí La ha avisado Pero no se muera Ok, buena De hecho voy a venir acá Dol, que falso Creo que cancelé ese ataque Epa El Corki se fue a base Creo Estaba aquí por eso mismo Saben Porque Le olía las intenciones Al Rengu Como al principio Se fue a invadir A la Elis A la Elis por eso Por el tema Del smite Si es que Claro, porque no Es por el item Entonces dije Este va a venir aquí A matar a mi Elis Así que me quedo cerquita Recordad también que la W Resulta autoataque Podemos dar un Un ataque Y luego rápidamente La W Para dar un ataque Inmediatamente después Nice A mi Yegis me gusta más el mid Porque tiene más potencial De matar Saben En top generalmente hay tankis Y todo eso Y No sé Me aburre Pelear versus tankis Así que Prefiero la acción Aquí en mi Tratarlo como un asesino Algo así Y Y aprovecharme de eso Para Para poder matar O Que me maten También Saben Es un poco más peligroso Pero Yegis La verdad es que Si se juega bien No es que se les complique Mucho Vamos ya a hacernos esto No vamos a comprar más Espaditas Un pink Que no tenemos Esto ahí Rápidamente Para llegar rápido a base A base Perdón A la torre Y esta está mía Vamos a avisar que está mía Oh Buen exhausto Por ejemplo Para recuperar maná de forma más rápido O haciendo el combo también rápido Tiramos la E Así rápidamente La agiteamos Luego activamos la W Y cambiamos su posición de martillo Y pegamos Nos tiramos ahí Con la Q Y pegamos rápidamente Con la posición de martillo Con la W Estivada Y luego para rematar la E O si no O si no Posicionarnos detrás de él Y tirarnos con la E Para adelante Así Como una especie de mini insect Ya que queda ralentizado Con la Q Y si te salta el Calvaca Tormenta No vas a tener problemas En hacer eso Hay muchísimas cositas interesantes Que se pueden hacer con Jax La verdad Como para explicarlas Estoy tratando de explicar Lo que más pueden En este video Pero Es un poco complicado Quizás si me vayan Algunas cositas Les agradecería Que puedan dejarlas En el comentario Para que la gente nueva Pueda también Tener el conocimiento ¿Saben? Poder ayudarnos entre todos Y retroalimentarnos Yo creo que está Se fue Bueno No lo veo al Corkia De hecho me gustaría Hacerme el Flu también Epa Siempre hacía nuevos Horizonties Es que el Estorpeito Es real Vámonos Nos feriamos nosotros El Kogmi también iba bien Se habrá ido a FK El Corkia ¿Le habremos Dejado a FK? No lo sé Pero tiene toda la pinta A ver Vamos a hacernos las botas Tabi Más penetración Seguimos con el Tractar Ahora Que no se rindan Al 15 por favor Que no se rindan Al 15 por favor Que no se rindan Al 15 por favor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!